me acaba de llegar la glam bag de mayo me sorprende porque el paquete es más grande de lo normal y pesa porque diablos pesa vamos a estar abriéndolo hermosas disculpen que esta vez no salga pero apenas me operaron de mis terceros molares me los quitaron y la verdad estoy súper inflamada de la cara entonces pues no por esa razón no voy a salir incluso si me escuchan hablar un poco rara pues es por lo por lo mismo pero bueno dejando ese paréntesis del lado aquí tenemos ya el paquete les comentaba que es más grande de lo normal miren este es el que me llegó y este es el que normalmente llega entonces si notan la diferencia por eso la verdad si me sorprendió y es como les digo que lo siento pesado entonces vamos a estar abriéndolo y se ve así vamos a ver esto está enorme ya veo por qué pesa tanto nos tocó una paleta de beauty creations me parece que es de iluminadores y me parece que es de iluminadores que dice highlight esta viene así suelta y ya vemos lo que es la bolsita y ya no trae nada más la bolsita está súper divina vean es como de cuero y tiene aquí su cierrecito que es como color rosa pero rosa traslúcido como si fuera una gomita y ahí tiene ipsi al cierre es dorado pero que les parece si primero vemos esto creo que me da un buen de curiosidad viene bien empaquetado todo eso es lo que siempre me encanta de ipsi y se ve así es metálica y vamos a ver ah viene sellada vamos a estarla abriendo ya quedó wow efectivamente es de iluminadores y viene con esta brochita para aplicarlos tiene sus nombres pero viene desde claritos hasta tonos más bronceados vamos a estarlos probando este se llama frost este se llama heaven este se llama sweet sparkly disculpenme pero yo no sé hablar inglés vamos a probar estos cuatro ah no perdón eran tres la verdad pigmentan super bárbaro no sé si mi cámara está enfocando ahí está esos son los primeros tres trae cinco en total me llama la atención este porque es como más para mi tonalidad de piel que se llama fantasy y este que se llama luxi ahí está ahí está y si como les decía este tono es como bien bronceado está increíble está increíble la verdad y la brochita la brochita es muy suave se siente como si fuera pelo natural pero no sé la verdad tendremos que investigar ay miren no me había dado cuenta pero trae espejo nada más que viene como que con una película de esas que son para que no se raye a ver si se la puedo quitar pensé que era puro metal pero no ya ya se lo puede desprender vean ya vieron trae espejo también ay ahí se ve mi celular pero bueno ya vieron está increíble la verdad que me encantó esta paleta está divina es de beauty creations y ahora sí dejamos esto de lado y vamos a ver se ve así vemos ay vean nos tocó una esponja para maquillaje es de la marca V y dice que es 99% fuera libre de bacterias y es violeta vamos a estar abriéndola para ver cómo se ve wow está increíble vean esto está súper suave después les haré la reseña si es que quieren que la proveen que nos viene viene una máscara para pestañas y es grande viene de tamaño normal esta es de la marca beata 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 nick beata nick beauty algo así o no sé cómo se pronuncie pero es una máscara de pestañas dice que tiene aceite de jojoba y aceite de castor wow yo creo que esto ayuda a crecer las pestañas porque por lo que sé el aceite de castor es para eso nos trae también ay un lipstick este es de la marca sweet street y es un labial líquido mate y dice que es el tono always always forever algo así vamos a estar viendo como pinta hoy disculpen pero con estas uñas estoy un poco inútil hoy es un tono marroncito vean vamos a hacerle el swatch ahí huele como a chocolatito la verdad es bien cafecito wow está increíble vean eso increíble y pues la verdad estos doran un buen por ahí tengo uno de este mismo tamaño que me había salido y todavía tiene y todavía tiene ay esto se siente muy pesado es de la marca Kate Summerville se acuerdan hace el mes pasado me salió esta cremita por aquí la tengo porque la verdad se volvió en mi favorita me quitó muchísimo las manchas después les haré la reseña entonces qué emoción qué será dice que es un líquido exfoliante que tiene triple ácido no lo entiendo muy bien déjenme investigo y ahorita les digo yo me metí a la descripción a la descripción del producto y es como un serum de ácido que el ácido te va a exfoliar ligeramente la piel se usa durante la noche y te va a quitar arruguitas te va a hacer los poros visiblemente más pequeños y también que te va a dejar la piel lista para que tus demás productos de cuidado de piel sean absorbidos de forma correcta una maravilla ¿no? ahí vean la cajita viene impresa toda por dentro y el producto se ve así la verdad siento que está increíble porque está grande o sea este es de tamaño normal es de 30 mililitros por aquí les muestro otro serum que tengo que es de Garnier y a ver vean o sea son del mismo tamaño este tiene 30 mililitros también entonces la verdad que me venga uno de tamaño completo hay la marca que es como tamaño de muestra pero o sea hay productos que siendo completos son de esta cantidad y la verdad está súper increíble siento que me va a ir muy bien porque la cremita me quedó perfecta como les mencionaba de hecho la voy a conseguir en tamaño normal porque me está funcionando mucho para mi piel me quita la oleosidad me quita las manchas y ha evitado un montón que me salgan granitos entonces vamos a ver qué tal nos va con este serum y pues la presentación se me olvidó mostrárselas es así o sea literal de botellita yo creo que tomas un algodoncito y te lo aplicas y vamos a ver huele como un poquito así rico está increíble la verdad me encantó me encantó la glam bag de este mes aquí les voy a ir poniendo todos los productos es la máscara es el labial y es la paleta o sea wow qué más podemos pedir y la verdad por el precio está increíble todo lo que me llevó estoy súper contenta la verdad ahora sí no 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 le doy un mil de 10 porque me encantó todo y la bolsita también está increíble muchas gracias por ver y por haberte quedado hasta el final si te gustó me alegra muchísimo no es necesario que dejes tu me gusta con que te haya gustado para mí es súper satisfactorio muchas gracias por ver y por favor yo te espero en un próximo video eso sí no olvides suscribirte para que no te pierdas de nada muchas gracias y nos vemos la próxima chicas hermosas se me olvidó mostrarles el forro ustedes sabrán que siempre les muestro el forro de las bolsitas es que me encanta que traigan su forro yo llevé un taller de corte y confección en la secundaria entonces de ahí me obsesioné con que las bolsitas trajeran forro porque obviamente les da más calidad y se ven más bonitas esta sí trae su forrito vemos que es en tono rosado la del mes pasado no nos trajo que por aquí la ando jalando y de ahí de paso les muestro toda la colección porque si es que se han perdido uno de mis videos vean esta nos llegó de enero esta nos llegó mentira esta nos llegó de febrero esta nos llegó de marzo esta nos llegó de abril y esta que es de mayo otra cosa que hay que destacar de esta glam bag es que no tiene la misma forma ahora sí le variaron en la forma viene como no sé como en forma de bolsita carterita aquí ovalado y todas las que han mandado pues siempre son así cuadraditas entonces también esa es otra cosa que hace esta gran bag especial y bueno esta fue un extra ahora sí me despido de ustedes bye bye chau ¡Gracias!